Bueno pues a todos y bienvenidos a un nuevo video de el canal Bueno pues en esta ocasión como es Estamos en un nuevo video de UHC, así es compañeros Pero lo que venimos no es eso Que ese solamente es el gameplay de fondo Y pues no, no va a ser de lo que Va a tratar el video el día de hoy, no El día de hoy vamos a estar hablando de un tema Este, yo casi no suelo subir este tipo De videos así como que Hablando de temas, no Y luego tan polémicos como es este Pero bueno, yo creo que últimamente Voy a estar subiendo este video, ya que es algo que me Me gusta y también me gusta saber la opinión de ustedes ¿No? Sobre lo que opinan de los Temas de los que hablo así o de los que Hable ¿No? Pero bueno este es un tema bastante Polémico ya que Pues tiene que ver con la comunidad tóxica ¿Ok? Hace unos días había un evento Llamado el UHC Colombia Elite, yo creo que muchos lo vieron Es un evento organizado por Dev Muchos de ustedes Lo conocerán yo creo, también es el Que organiza UHC Mundial Y UHC está también más conocido Como UHC México Elite, etc. ¿No? Pero bueno, lo que venimos ¿No? Que en ese evento Que fue realizado hace unos días No sé, tal vez dos o tres días Pues hubo unos cuantos problemillas ¿No? Ya que pues este No sé cuantos de ustedes De los que estén viendo este video Reconocerán el término DDoS ¿No? Los que no sepan que es DDoS Pues ahora les voy a explicar ¿No? Un DDoS es cuando te tiran la conexión ¿Ok? Cuando te mandan Cuando te saturan el El modem con Con paquetes ¿No? O sea, se supone que Que te envían como que muchos datos Mucha información a tu modem Que no lo recibe O sea, no lo soporta Y lo que este hace Es como que reiniciarse ¿No? Básicamente Y pues lo que la gente hace Es sacarte tu IP Ya sea por medio de TS Creo que también por Twitter Te pueden sacar la IP Y no sé que más modos O sea, yo no estoy muy informado Sobre esto Sinceramente O sea, es un tema Que no llevo mucho Conociendo O sea, ya sé que existen los DDoS Hace mucho tiempo Pero no No estoy muy informado ¿No? No sé como No sabía Hasta hace poco Sé como La gente Hacía dedos ¿No? Como te tira la conexión Y eso pues te saca la IP Y te manda muchos paquetes De información ¿No? Te saturan el modem Básicamente Y bueno ¿En qué perjudica esto? Pues cuando tú estás jugando O así Ellos te saturan el modem Lo que hace es reiniciarse Y cuando estás jugando Pues te joden ¿No? Te joden lo que estás haciendo Ya sé que estás rankeando Que mucha gente Pues así lo hace Que estás en medio De un UHC Bad Lion No sé Por ejemplo En una final De un UHC Bad Lion Y que te tiran la conexión ¿No? Y pues el vato Te cosquilea Y ya te jodiste ¿No? Ya que muchos de los jugadores Que estaban en ese evento Entre ellos Estaba pues este Vaidavo Juanes Crotex Perdonen si me trabo a veces Pero es que Pues no tengo el guión Este escrito De lo que tengo que decir Pero bueno ¿No? Que el que La persona que estaba Transmitiendo este evento En vivo Se llama Barca Incluso a ese vato Le estaban haciendo dedos O sea Hasta el mismo Transmisor Al que estaba viendo Haciéndole El evento en vivo El que estaba Especteando ¿No? A los jugadores Que tenía más o menos Como 600 viewers 600 personas Estaban viendo ese evento Pues incluso a él Le tiraron la conexión En una ocasión ¿No? Le hicieron dedos Pero bueno ¿A qué venimos En este tema? Pues que vengo a dar Mi opinión Y quiero que ustedes También den su opinión De lo que opinan De esto Que opinan Del dedos De la gente Que lo hace De la comunidad ¿No? De lo que está pasando En la comunidad de Minecraft No sé si También en otras comunidades Está muy de moda Pues hacer esto ¿No? El llamado dedos D-D-O-S No sé si también En otras comunidades Como la de League of Legends O incluso Call of Duty Call of Duty no creo Sinceramente Pero más como Las comunidades de PC ¿No? Que es donde más este Es más fácil sacar la IP De una persona No sé si en consola También lo puedan hacer Pero bueno ¿No? A lo que vamos es que Básicamente La comunidad este Mucha gente que dice Que la comunidad Se está yendo Al carajo ¿No? Que ya no Que ya no es la misma Que era antes Unos dos o tres años atrás Que antes Te insultaban Pero no pasaba de eso ¿No? Ahora te insultan Te tiran la conexión Te hatean a muerte Incluso este Si eres este Un youtuber O tienes tu Twitter ¿No? También a veces te hatean a muerte Y pues como les digo Te hacen dedos Etcétera ¿No? Incluso El dedo ese Es ilegal ¿Saben? O sea Si te Si En Estados Unidos Creo que si Cachan a alguien O sea Agarran a alguien Haciendo dedos A una persona Creo que Incluso puede Este Te pueden penalizar Con Con cárcel No sé cuánto Te den de cárcel Te pueden dar Algunas semanas Algunos meses O incluso Nomás una multa ¿No? Pero es penalizado Allá en Estados Unidos En Estados Unidos Si se toman más en serio La seguridad ¿No? De las personas y eso Y pues es ilegal O sea Eso El dedo ese Es ilegal Básicamente O sea Se están arriesgando Bastante a A sufrir un daño De ese tipo Pero bueno Ya si eres de México Así pues este Aquí la seguridad Tampoco es Que digamos Tan grande Como en otros países ¿No? Como en Estados Unidos Pero bueno ¿No? Que igual es Es muy penalizado Y también en Sudamérica También este No sé que Que te pueden hacer Si te Si te agarran Haciendo dedos No sé O sea La gente que lo hace No sé No sé No sé Que Que tendrá O por qué lo hará Sinceramente Se goza de De ver a los demás Pues Entre comillas sufriendo ¿No? Este Porque no sé Qué otra palabra decir Y bueno pues Ante esto Este Si hay gente De por ahí Que esté viendo el video Que le han hecho dedos Alguna vez o así Pues hay maneras De cambiarse la IP Tienen que buscar ahí Tutoriales y eso Pero igual ¿No? Yo tengo Telmex Y creo que yo no puedo No sé por qué Pero igual este Lo hice mal o algo Pero igual si Si tú tienes otra compañía Creo que si puedes Ok Cambiarte la IP Por Para Para que te dejen De hacer esto ¿No? El dedo Pero bueno Que la partida de fondo Que estarán viendo Yo creo que será La de UHC Mi top Este Yo creo que Es una partida Bastante buena Que me saqué El otro día Que estaba grabando Por ahí Me hice como 8 kills Si no me equivoco Eh Y bastante bien Bastante bien ¿Ok? Bastante épica La partida Y también decirles Que últimamente Estoy trigardeando Mucho UHC Estoy jugando Bastante Eh Quiero jugar un Reddit Y un Un UHC Badlion Y un UHC Reddit Eh Mínimo diario ¿No? Para practicar este Mis habilidades En el PVE Más que nada Ya que pues En el PPP Eh Las Las practico En Arena PPP Y en PPP Lounge ¿No? Ahí es donde Practico más En PPP Y en Build UHC Pero bueno gente Que simplemente Dejen su opinión Ahí del tema En los comentarios Que si quieren Síganme en Twitter Arroba Super Recans Eh Últimamente Estamos muy activos En el canal Y eso me gusta ¿Ok? Voy a intentar Llevar esto Más lejos Voy a intentar Este Seguir subiendo Bastantes videos Este Eh Este Este año ¿No? Este año voy a estar Intentar estar más activo Eh Llevo ya casi Una semana Subiendo Esta semana La semana que pasó Subí como 5 videos Y eso me Me gustó mucho Pero bueno Que voy a intentar Este Tener el canal Más activo Y también decirles Que Eh Pues este Mi propósito De año Es eso ¿No? Llevar Eh Tener más activo El canal Llegar a una base De unas 2000 visitas Eh Por video Eh Si se puede Y también No sé A suscriptores No sé cuántos Pero pues Lo más posible ¿Ok? Eh No hay un límite Llegar lo más que podamos Dar todo lo que podamos Pero bueno gente Que nada Que nos vemos En un siguiente video Recuerden Comentar acerca Del tema Del que hablamos El día de hoy En los comentarios Y hasta la siguiente Compañeros Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!